F.S. Pro Son varios los años que yo me la paso en el barrio de a diario tirando chingazos, el caso es que somos del hierro no me ahogo en un vaso ni en un pozo entero Son varios los años que yo me la paso en el barrio de a diario tirando chingazos, el caso es que somos del hierro no me ahogo en un vaso ni en un pozo entero Yo sigo en el barrio fumando buleño amor por las calles saliendo del gueto familia primero la cosa sin ser fronterra a Coahuila cruzando lo bueno este baby perro que no tiene miedo localizado me cada vez y la fumando pasando los dedos mojando aquí está lo bueno vino gasto en cero cantando mi rima zapalo que me sigan yo sigo en pires y mando saludos para tamboripas a todos mis perros a todas mis putas también a los grifos y a la santa grifa cabellas negras son lo que rifan ruas para ti y tres para mi pilongas, bucanas, bichingos y weed quieren chingar si subimos al ring yo soy yo y te lo sé que Mr. Green e Crisis aah ın y yo me la paso en el barrio de a diario tirando chingazos el caso es que somos del gueto no me ahogo en un vaso ni en un pozo entero son varios los años que yo me la paso en el barrio de a diario tirando chingazos el caso es que somos del gueto no me ahogo en un vaso ni en un pozo entero saquen las grifas saquen la pipa pa quemar el estilo tamaulipas con la racita que esta siempre firme wey tu que vas a decirme si me la paso el tiempo fumado loco alterado escribiendo como desquiciado el mas desgraciado pelón y tu mas dos drogados de este pinche cuento no es ningun mito por algo estoy donde me encuentro y vengo rifandome que en piedras negras coagüila las dos fronterizo de rato nos vamos para cuña conseguir mas vicio y se suelta el satanás con mi homie y dalax como yo soy del sur ando de tour y de mar fumando la paz paz fumando la paz paz fumando la paz paz fumando la paz paz fumando la paz chingazos el caso es que somos del gueto no me ahogo en un vaso ni en un pozo entero son varios los años que yo me la paso en el barrio de a diario tirando chingazos el caso es que somos del gueto no me ahogo en un vaso ni en un pozo entero son'asclado vergüenza sostoro ap